Música 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 Yona Ngangodila, Famille Mo faz parte Música 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 Baka mi te ama pipa sanga kate Baka ngeli biso pilongi Bako mi kokera biso un khanda Khanda nini oa Khanda nini a ngaye Khanda nini oa Khanda nini a ngaye Khanda nini oa Khanda nini oa Khanda nini oa Asambela kinanzambe oa Yango fami ngare ton moa ni Mbao kibibibé Bilonga MC Tumba kateta Jibamba ka bengele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!